¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, abarrazo a besos! ¡Que me sigan al tambor! ¡En el patenero que viste! ¡Los pasos de años perdidos! ¡Y por último el marito pa' que vean ¡Como me pinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirala! ¡Sola! ¡Sola! ¡Sola, solita!